Hola, hoy en el taller de periodismo hemos hecho un taller de radio. Los invitamos a que nos escuchen. ¡Bien! Hola, buenas tardes, queridos auditores y auditoras. Mi nombre es Carla y les daremos la bienvenida a nuestro programa especial de radio, en donde tendremos muchas sesiones interesantes para ustedes. ¿No es así? Así es, y para comenzar abriremos con una excelente canción llamada Let Me Love y pertenece a Justin Bieber. ¡Disfrútenla! Muy buena canción para seguir bailando y cantando. A continuación le pediremos a nuestra compañera Angélica que nos comente sobre las novedades deportivas. Hoy voy a hablarles sobre cómo Chile va a ir a la Copa Confederación de Rusia 2017 por haber ganado la Copa América. Chile está en el grupo B, donde va a jugar con Alemania, Australia y con un grupo de África. Como todos quieren que Chile gane en esa Copa, va a ser la suerte. Si queremos ganar la Copa del Mundo, tenemos que luchar con todos los grandes. Gracias por ese detallado informe deportivo. Ahora quisiéramos hablar de libros y para eso lo dejaremos al micrófono a Yavana, que nos hablará de libros. Animales fantásticos de dónde encontrarlos es un libro escrito por la autora británica J.K. Rowling sobre las criaturas mágicas de Harry Potter. Rowling dijo que ella eligió el tema de las criaturas mágicas porque era un asunto divertido para el cual ella ya había desarrollado mucha información. El 12 de septiembre del 2013, Warner Bros. y Rowling anunciaron que producirán una película inspirada en el libro, siendo la primera de una nueva trilogía. Gracias por esos importantes datos y sugerencias. A continuación los dejaremos con un tema musical, el cual se llama Bloods with I Terrors. Luego de esa tremenda canción, quisiéramos dejarlo con mi compañero Gaspar, quien nos hablará de los últimos videojuegos y novedades tecnológicas. Bienvenido. Ahora les voy a hablar de un juego antiguo que se llama Super Smash Bros. Se trata de personajes que pelean. No es necesario tener un personaje principal, cualquiera puede elegir su propio personaje. El juego se trata de que si tú caes al vacío, pierdes. Gracias por esa información y aprovechamos de darles las gracias por estar en nuestra sintonía y los invitamos para un próximo programa. Así es, un abrazo a todos y a toda nuestra auditaria. Nos encontraremos en el próximo programa. Adiós. Bueno, esperamos que les haya gustado nuestro programa y síganos en Facebook.